Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viento... Viento no, no, viento no, viento no, encima estoy mal de las cosas, no puede ser. Bienvenidos otra vez al canal, vamos a ver cómo avanzamos en esta maravillosa serie, que en el capítulo anterior, como recordaréis, ha pasado hace dos minutos, casi me tiro por la ventana, pero no pasa nada porque mi habilidad como entrenador Pokémon, de más de 20 años, ¿no?, la experiencia, una vez más, me ha salvado al culo. Así que nada, vamos a avanzar aquí, vamos a alevear un poquito más a Sony, me interesa alevearle a él más que Dance Pards, esta zona ya no, ya no vamos a atrapar nada, así que, fuera, doble patada, vale, no sé si tengo algún repelente, ¿por qué volvemos a algún repelente? ¿para que no me toque las narices? Aunque sea poquito tiempo, pero bueno, por lo menos es el tiempo que me gano. Vale, por aquí nada, tenemos que llegar a Máximo, hay que entregarle la carta. Esto recuerdo que era la zona en la que podréis conseguir a Nose Pass. Piedra Eterna, por si no quiero que evolucione algún Pokémon. No la voy a usar, seguramente incluso la venda. Y no sé si habrá algún objeto más interesante por aquí. Vale, por aquí ya estamos. ¡No, tío, no! ¡Ay, Dios! ¿Has visto? ¿Ahora qué? Charmeleon, tío. Charmeleon. No voy a hacer nada, solamente, no voy a hacer nada. Uy, no quiero verlo. No quiero verlo. No quiero verlo. ¡Ay, Dios! ¿Por qué no me habéis atrapado? Pues mire usted, porque el primero que nos ha aparecido, le hemos dicho que no. Si el primero que hubiera aparecido hubiera sido Charmeleon, pues automáticamente este hardlock raro que estoy haciendo, lo hubiéramos ganado. Así, de la misma. ¿Qué os parece? Como no ha sido el caso, ese dispositivo que llevas es el Pokénav. ¿Pokénav? Cuando los entrenadores... Si de repente aquí nos suelta una chapa, este señor. No me he presentado, soy máximo, soy no aficionado a rocas extrañas, por eso viajo mucho. Y eso es una carta para mí, la carta del padre, que no se ha hablado con el padre. Me da ala de acero. Muy buen ataque, por cierto. Pero falla bastante. Entonces, aquí no hay ningún objeto que podamos... Slowbro. Todo tipo agua. Todo tipo agua. Me podría haber hecho un monotín de tipo agua, pero vamos. Hace eones ya. Nada, cuerda huida. Salimos de aquí. Y la siguiente parada... Tío, había un Charmeleon ahí. Qué pena. Siguiente parada. Nos deja ir ya a... Portual. Ciudad Portual. Una de mis ciudades igual favoritas de todos los juegos. De todas las temporadas, eh. Ciudad Portual. Por la música y todo, no sé. Está guay. Todos los entrenadores que voy a venir yo cuando tenga surf. Me los voy a fumar a todos. Me los voy a fumar. Luta 109. Ah, Pokémon nuevo, por cierto. Habría que volver atrás otra vez para capturar con la caña. Pero cuando tenga vuelo, volvemos para atrás. Supongo que vais a visitar al Capitán Babor y entregar las piezas de Ebon. No es así. Estos son entrenadores todos. Y de hecho aquí había... O sea, esto para levear viene genial, eh. Porque aquí dentro también hay un montón de entrenadores. Esto lo voy a dejar luego para... Fuera de cámara para levearlo yo. Ciudad Portual. Y ruta 109. Venga, va. A ver qué aparece por aquí. Qué aparece por aquí. Tenemos dos huecos todavía, ¿no? Uno o dos huecos. Creo que tenemos. A ver. Me gusta lo que veo. Me gusta lo que veo. Es raro que diga esto, pero... ¿No deberíamos estar estudiando? Dilo tuyo, Bart. Pero. A ver. Es que Caputo me gusta mucho. Caputo. Me gusta, me gusta mucho. Vamos a ver. Teniendo en cuenta la composición del equipo. El tipo agua lo tenemos cubierto. Y el tipo roca... Pues sin más. Porque para que aprenda avalancha... Pues... Básicamente es para eso. Avalancha, cuchillada... Y... Poco más. Eh... A ver. Es que nos quedan dos huecos. No tengo ningún Pokémon... Es que eso no me preocupa ahora mismo. Lo que me suele preocupar en otras series. Porque tenemos a un Eevee en el equipo. Entonces eso... Nos va a dar ventaja cuando queramos. Ah... Hay hierbas. Aquí arriba. Hay bastantes rutas arriba. Yo creo que nos puede aparecer algo mejor. Voy a dejarlo. Voy a dejarlo. Y voy a dejarlo. Luego... Luego es verdad. Cuando tenga ya el equipo hecho... Eso sí. Pokémon que aparezca... Pokémon que capturo. Porque como ya van al PC... Y luego yo ya puedo elegir... De los que tengo en el PC... Pues entonces ahí sí. O sea... Esto lo estoy haciendo aquí al principio. Para tener una base de equipo... Al principio de la serie... Tope. Que es como se gana. Así que... Vamos a ver. Aquí en la ciudad no hay... No hay para echar la caña. ¿No? Sí, 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 sí. Sí, ahí. Venga, va. Pokémon de Ciudad Portual. A ver... Porque el otro es el de la 100... Ruta 100 algo, creo. El de la playa. Pero yo quiero... Algún Pokémon aquí guapo, tío. Algún tipo planta. Algún tipo juego. Tipo fantasma. Me molaría un tipo fantasma. Que parece Gengar aquí de repente. Molaría mucho. Pero casi que me importa más un Pokémon tipo volador. ¿Qué otra cosa? Sanflora. Eh, tipo planta. Eh, tipo planta. Eh, tipo planta. Porque ojalá. Eh, tipo planta. Pero, hombre. La mierda esta no. No sé. No hay Pokémon que más rabia me dé que Sanflora. Bueno, sí. Hay un Pokémon más ahí que me da rabia. Sanflora no. Sanflora. Por favor. ¿Por qué sonríe tanto? ¿La planta de qué es eso? ¿Para qué sonría tanto? Hombre. Nada, nada, nada. Eh, no sé si puedo pasar por aquí, sí. Ruta 110. A ver si aquí capturo algo que me guste. Es que soy muy exquisito. A ver. Golbat. Golbat nos apareció, pero no le pudimos capturar porque ya habíamos capturado a uno. Pues mira, a Golbat sí me lo llevo. A Golbat sí. Además, Crobat aprende vuelo. Colmillo veneno. Aire afilado también tiene. Rayo confuso. Este sí. Este sí. Eh, sacamos a Ramiz. Y confusión no lo va a matar, pero... Chupa vidas. Eh, eh, eh... Confusión. No, creo que lo mate. No lo mata. Pero lo ha dejado confuso. Cuidado, eh. Ay, tengo que comprar Poké Ball. Que no tengo casi. Que no tengo casi. Venga, va. Eh... Ya tengo que Poké Ball. No. Chirrillo... Este... Poké Ball. Uno. Dos. Tres. Ah. Está confuso. Se va a atacar a sí mismo. Y ahora tengo más facilidad. A ver. No me hagas usar la Super Ball, eh. Que solo tengo una. Uno. Ah. La confusión no creo ya que le hagan nada, ¿no? O sea, la baje está confuso. No te mates. Bien. Supersónico. Vale. Es que está bien. O sea, Crobat... Porque este Pokémon luego evoluciona a Crobat. Ya digo. Tendría con vuelo. Colmillo Veneno. Bueno. Rayo Confuso. Y algo así que tenga. Que se me ocurre. Que se me ocurra, vamos. Eh... Voy a agotar las Poké Balls. Y si no ya tiro la Super Ball. Y oye, pues... Lo que... Sea lo que Dios quiera. Ahora... Vale. Vamos a llamarle... Eh... Vamos a llamarla. Eh... 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 Nombre de Murciélaga, tío. Murciélaga Vampira. No sé. Vamos a llamarla... Eh... No sé. Me da igual. No tiene nada que ver. Pero bueno. Vamos a llamarla Kairi. Porque tengo aquí un póster de Kingdom Hearts. Para que veáis en lo que me baso yo. Para hacer los motes. Kairi... Y... Hala. Al equipo que te tienes. Y ya está. Porque aquí ya tenemos el equipo Magma. Y no nos va a dejar avanzar. Y aquí hasta que no tengamos la bici. Nada tampoco. Así que nada. Vamos a verle la naturaleza. Eh... Son dos de tipo veneno. Pero bueno. Ganamos el tipo volador. O sea. Por esa parte no tengo queja. Eh... La naturaleza sería... Madre de dimensional y tal. Vale. Ah. Aprenderá también Mordisco. Que es interesante. Triturar creo que no. Triturar creo que no lo aprende. Único para tipos siniestros. Creo que ha venido solo eso. Así que nada. Vamos a dejarle eso ahí. Vamos a comprar cosas. Pociones y estas cosas. Porque tampoco tenemos nada. Eh... Super Ball puedo comprar. Pero me interesa más. Comprar pociones. Más que super pociones. Así. Y ahí. Super Ball. Voy a comprar así unas cuantas. Hay diez. Y lo que me quede... Solo puedo comprar una. Pues una. Más. Y aquí hay un mercadillo. Que en este mercadillo... No sé. Que me dan algo. Creo que venden MTs. Pero no sé si me van a dar algo gratis. Yo creo que no. Comprar proteínas y rollos de estos. Esa tía nos daba una cinta. Que si nos quería mucho el Pokémon... Eh... Nos daba una cinta. De algo. Muñecos para la zona... Para la zona. Para la... Ahí. Para la base secreta. No me salía. Y nada. Vamos a inspeccionar aquí... O inspeccionar no. Vamos a meternos ya aquí en el medio del asunto. No podemos entrar todavía. Vale. Habría que venir... No. Aquí todavía no habría que venir. O sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. No nos miran ni a la cara. Muelles. Señor Muelles. Ay, Dios mío. Qué época más buena, tío. Recuerdo estos momentos cuando he jugado a estos juegos. ¿Qué, qué, qué? Uf. Me emociono. Eh... No había que hablar aquí con... Igual con el que está abajo. No he venido hasta aquí para nada. Pregunto, eh. Yo por ser educado. Las monjas me educaron así. Ahí. A ver. No. Eh... Tata-tata. Había que darle algo a este, creo. No. Ya hemos hablado con el otro tipo. Y ahora sí podemos ir al... Vale, sí, sí. Es que como le he pasado rápido no me he enterado. Pero me acuerdo porque... Este juego me lo he pasado ya muchas veces. Eh... Tata-tata. Vale. La cola se ha ido. Podemos entrar aquí al museo. Y aquí en el museo... Ostras. Y el capitalismo... Pokeman... Pokemaníaco. Hola, señor profesor. Si estás buscando un tal vavor, ese soy yo. Anda. Esas deben ser las piezas que le he pedido al señor Peñas. Gracias, que bien me vienen. Ya he podido preparar la expedición. Oh. ¿Qué quieren esta gente? Alto ahí. Esas piezas son nuestras. Pero, 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 pero. ¿Quiénes sois? Sobre el equipo magma. Nuestro jefe quiere esas piezas. Cierra pico, suéltalas. Y me pongo en medio para reventarles el hocico. Ay, qué... Fibas. Feo. Fibas. Un hombre de feo. Ay, majo. Pero a lo que evoluciona después. Qué cosa, qué hermosura. Qué hermosura. Ay, Dios mío. El doble sentido de los Pokémon, ¿no? Eh, yo creo que ya me ocupo yo. Vale, se me saca dos Yanma. Picotazo. No me... No te pongas tonto. No te pongas tonto. Picotazo. Le tengo que poner la garra rápida, eh. Es un poquillo lento. Soni. Soni es lento. Y se sobrecalienta que no veas. Eh... Aramis. Bueno, cuando acabe este capítulo voy a irme a levear. Porque no quiero seguir avanzando en la historia mientras tengamos el equipo así debilucho. Pasamos para el nivel 15, nivel 16. Yo creo que tienen que estar todos. Y de ahí para arriba. Confusión. Ahí está. Confusión afuera. Ahí está. ¡Oh, evoluciona! Oh, fíjate. Eso suma puntos. A tu favor. Voy a necesitar piedra lunar. Y... La piedra de... De Sega cuando le quiera evolucionar también. A lo que quiera yo. Aprenderá con nada dentro de poco. Vete a que interesante. Ahí viene el jefe. Jefaso. Vine a ver por qué tardáis tanto en robar unas piezas de nada y me encuentro con esto. Ahora os dejáis vencer por un pármulo. Es que ha dicho. Soy magno del equipo magma. Muy buena persona. Que quiere transformar el... Todo el ecosistema en... En un trozo de tierra. Seca. ¿No estás de acuerdo? Nuestra labor es incombiable. Eh... Venga, tío. A tu casa. Soltar ahí a Groudon. Para que sea verano todos los días. Eres... Eres... Gracias por salvarnos. Y ya está. Me vas a dar algo así... MO3. Y no me acuerdo dónde se consigue. Por cierto. Este chico se queda aquí. Ah, ¿qué haces aquí? Yo sé... Recuerdas... Tómate. Nos daba ladrón. Un ladrón. La casualidad. De que nos da la MT. Ladrón. Ahí está. Para afuera. Bueno, queda mucho más de capítulo. Lo que igual sí que... Me da tiempo a hacer. Porque aquí estaba... Vale, el concurso, esos rollos. Voy a echarle algún concurso algún día. Ruta 110. Que aquí ya hemos conseguido a Golbat. Aquí ya nada. Aquí tenemos... Un... Compate... Que no lo puedo saltar. Y... Ruta 103. Tenemos... Pokémon para atrapar aquí. No me acuerdo. Ah... Ah... Sí, sí tenemos. Al final tenemos agua. Y ahí podemos atrapar algo. Pero eso igual lo dejo para el siguiente capítulo. Cuando vaya a levear y toda esa zona la dejo libre para luego atraparlo aquí con vosotros. Y aquí tengo hierbas. No voy a avanzar mucho. Porque recuerdo que aquí nos tenemos que enfrentar luego a... A Aura. Entonces a ver qué nos aparece por aquí. Algo que me guste, por favor. Rals. Tipo psíquico. Psíquico y muy bueno, además. Tipo psíquico y muy bueno. Ese Gardevoir ahí. Qué buena. Lo tuvimos en la serie anterior, creo. Voy a debilitarlo un poco más. Tengo poco de sobra. El Rals. Y en sí... Porque además aprende bastantes cosas más. O sea, por ahí metes luego aprende bastantes cosas más. Así que guay. Psíquico. ¡Ostras! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Relájese usted! Por algo de mi madre. ¡Eh! No lo sé. Va a sacar a Kairi. Que tiene... ¡Uh! Tiene supersónico. Chupavidas. ¡Uy! Con chupavidas. Por tonto. Ahora me recupero yo la vida. Payaso. Ahí está. Ahí. Está todo calculado, ¿eh? Gruñido. Ahora le tiro Super Bowl. Que tengo once. Y te vienes pa' casa. Pa' casa. Te vienes. Uno. Te tengo que atrapar. No, 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 no. Rals. Eh... Rals. Rals, Rals. ¿Qué te pongo a ti? Rals. Te voy a poner... Eh... Es que claro. Guardia de hoy. Es macho. Pero guardia de hoy. Para mí es chica siempre. Le voy a llamar Samus. Ala. Samus. Y con esto cerramos... El 6 inicial... Del equipo. ¿Qué puede haber salido? A ver. La curiosidad. A la Charizard. Vale, bien. Suba lot. Genial. Y no me la voy a jugar. Esa cara de Samus para huir. Ahí. Y ya está, gente. Voy a dejar por aquí el capítulo. Tengo Antidoto. Dime que tengo Antidoto. Porque me acaba envenenando. Sí, tengo Antidoto por ahí, creo. Sí. Compré. Así que nada, gente. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y a partir de ahora, los Pokémon que capturemos... Como varia en el PC. Pokémon que capturemos, por norma, Pokémon que hay que capturar. No, no puedo decir yo. Ahora, pues ahora no quiero... Ay, que no quiero capturar. No quiero pelea. A ver, que sea rápido. Diglet. Venga, va. Venga. Burbuja. Venga. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Kairi. Que como me ha caído la magnitud, la hemos liado. Impresionar. Ahí. Muerto. Sergi. Mil-Tank. Mil-Tank vas a sacar a la misca, aunque no tenga nada... Este combate así de última hora que ha salido así de repente. Placaje. Con la confusión. Otra confusión. Otro placaje. Detección. Rizo defensa. Y confusión que te va a reventar la vida. 5 DPS. No pasa nada. Crítico. Y salimos airosos. De esta cosa que estoy sudando ahora mismo. Nos vemos, gente. Creo que seguir liándola. Nos vemos.